Cuando no quede un solo dispositivo en pie, cuando ya no haya electricidad, cuando no funcione ningún chip, solo nos quedarán los libros. Gaby Borrelli, con literatura al alcance de la mano. Y llega el momento de los libros, llega el momento de las palabras, llega el momento de la intelectualidad. La literatura es el tema, los libros, el subtema, el locutor un poco boludo que no encuentra el rumbo ni el norte. La presencia de Gaby Borrelli, ilustrada como siempre. Gracias. Y, marcando una diferencia en estilo con Malena. ¿Por qué? Una rubia, la otra morocha. Está bien. Una literatura seria, la otra más cómic. 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 Chicos, ya arrancamos la sección. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien, muy bien. Hoy traje una novela que pensé en Malena cuando iba a traer esta novela. ¿Por qué pensé? ¿Por qué pensé? Ahora vas a ver. ¿Por qué es una novela única? Es un libro único de un autor muy singular. Primero, su autor es el único... Voy a aventurar, ya sé quién es. ¿Quién es? Borges. No, no. Borges. Un conductor que tiene pocos autores. Un libro único de un autor singular. Borges. No puede fallar. Y falló el tipo. Si ustedes quieren conocer a María Codama en Perfil, María Codama dio una entrevista el otro día. Qué bueno. Qué buena onda. Qué buena onda. ¿Es para saber todo lo que uno puede odiar en una persona? No a ella, que debe ser encartadora, sino todo lo que representa, ¿no? Cada uno que mencione la palabra Borges le va a hacer un juicio. Claro. Cuando el periodista le pregunta, por ejemplo, bueno, pero a usted le está haciendo un juicio penal a esta persona. ¿Puede ir presa? En este país no va preso nadie. Mira usted al dentista que mató a su mujer y se fue y se casó con otra. En este país no va nadie preso. Es Barrera con Borges. Exacto. Eso responde con barrera para un tema de plagio. Es genial, Codama. Está del chico. Déjenla. Se está teniendo en la cabeza. Bueno, así que... ¿Sabes lo que creo yo también? ¿Qué? Que hay un poco de celos y envidia de las mujeres con Codama. Porque ella fue la elegida de Borges. No ninguna de ustedes. Entonces no le bancan nada. La mina sale a hablar y no se la bancan. Como a Yoko. A nadie. Igual, ¿no? Y nadie... Yo no envidio... Hay un montón de mujeres que no voy a dar nombres. No los voy a dar porque no es necesario. Dalos, a ver si tenés los huevos. Hay un montón de mujeres que funcionan de lazarillos de genios. Y que con tal de estar al lado de un genio se bancan... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Esas mujeres... Pasó con Mia Farro al lado de Woody Allen. Mal ejemplo. No, 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 no. Bueno, ese bando igual... Ella ya era conocida, mujer de Francinato. No, no, no. Entonces se fue por... En María Codama y la relación de María Codama a Borges no soy la entendida en el tema, pero se reúnen varios estereotipos. La alumna, el maestro. Sí, por eso. La secretaria, también. La enfermera. La interesada, quizás, también. La albacea de la obra. No, yo creo que... La interesada, quizás. Que no me canso de decir... No, yo creo que no. Yo creo que, bueno, el magnetismo de Borges... No, es magnético. Claro. Se dice también que por el fanatismo ultranza de Borges con John Lennon, él quiso tener también una novia así... También, eso dicen las... Hay gente que lo dice. Sí, a John Lennon. No se escucha nada. A Mick Chagher, sí. A Jack Lennon, decía. Sí, a Mick Chagher, sí. Bueno, hoy traje un libro único, muy lejos de la literatura borgiana. Muy lejos. Pensé que tuvimos cinco minutos hablando de Borges. Pero no sirve por la negativa, igual. ¿Qué importa? Estamos hablando de libros. Sí, bien. Es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo. De un autor, digo, muy singular, que es necesario reponer... En este autor sí es necesario reponer algunas cuestiones de su biografía para darle espesor a su literatura. ¿No? Ay, que eso me quedó muy bien. Está muy bien, ¿eh? Es necesario. ¿Por qué? Porque es un nombre, un apellido que tiene mucho que ver con la aristocracia argentina en los años 30. El autor es Jorge Varón Visa. Ay, aclaro. Como si supiera. Pregunta. Sí. ¿Es Jorge Visa y Varón era un título nobiliario? No, no. O se llamaba Varón. No, no. Se llamaba Varón Visa porque su padre, del que vamos a hablar un poquitito para reponer un poco la novela de Jorge Varón Visa, Raúl Varón Visa, era hijo de dos millonarios, Will, Will, no sé qué, Varón y la madre era Visa. Eran dos millonarios muy, muy excéntricos que tenían grandes latifundios en Córdoba. Eran los dueños de la mitad de Córdoba, los padres de Raúl Varón Visa. Raúl Varón Visa era más o menos el dueño de Córdoba, excéntrico, millonario, pornógrafo. Ustedes saben que dicen, las malas lenguas o tal vez las lenguas más informadas, que la expresión tirar manteca al techo, hoy la mencionamos, viene de Raúl Varón Visa. ¿Por qué? Porque festejaba, todo el dinero que tenía, agarraba una cosa de manteca y la tiraba al techo para festejar cualquier, todo lo despilfarro que tenía. Extraña también la... Extraña, él era muy extraño. La tirada es un pan de manteca, se queda pegado al techo, después se cae arriba de la cabeza de alguno cuando se despega la mancha. Era el chiste. Era muy extraño. Y también le debemos a Raúl Varón Visa dos cosas. La introducción de la oliva y del aceite de oliva en la Argentina, que él fue quien los portó porque era un fanático de Italia. En Italia conoce a su primera mujer, que ahora vamos a hablar, y empieza a traer olivos y empieza él a producir el aceite de oliva. Qué raro, no existía. No, no, antes de Raúl Varón Visa no. Y también le debemos el túnel por debajo de la 9 de julio. El túnel ese, que es el túnel que cruza, que está lleno, que ahora lo Macri lo... Ah, con localcito. Con localcito. La galería. La galería subterránea. Eso también, Raúl Varón Visa era dueño de todas las galerías y también participó con su fortuna para... Es un nivel de excentricidad. Sí, eso sí. No termina el nivel de excentricidad acá. Justo hoy saqué una foto a un señor en un subte que tiene local de chapitas que van... ¿Cómo se dice? Las alturas de las casas. Muy específicos. Eso es muy límite. Ah, sí. Yo sé que donde está muy bueno es el local. Yo dije, quiero tener una casa para cargarle el número. Bueno, Raúl Varón Visa, además de esto, quiso ser escritor y escribió dos novelas que una se llama El Derecho de Matar. Él quería ser como el marqués de Sá de Cordobés. Sí. Y entonces es una novela de un triángulo amoroso donde hay un montón de sexo y sangre y asesinatos y después todo estaba sucio. Dos novelas que él, lo que hace de tan excéntrico y millonario que era, hace las tapas de plata y se las manda al Vaticano, al Papa, diciéndole, bueno, a ver si por lo menos con esta plata que tienen estos libros me lo lees, como una suerte de provocación. El tipo fue excomulgado, también fue un radical irigoyenista que apoyó a irigoyen político. La vida de Raúl Varón Visa es increíble. Se casó con una actriz, Miriam Stetford, y la trajo a vivir acá a la Argentina. Y la mina era, le encantaban los aviones. Estamos hablando de la década del 30, ¿eh? Entonces le compró un monomotor Raúl Varón Visa. Y en un vuelo, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Se cae el monomotor y la mina muere en San Juan. Chicos, y están jodiendo. ¿Y pero cómo le va a comprar un avión con un solo motor? Apenas puede estar en el aire. ¿Qué hizo Raúl Varón Visa? Le mandó a construir en Córdoba un mausoleo con una suerte de obelisco de 82 metros, que ustedes hoy pueden ir a ver, el mausoleo de 82 metros del monumento a Miriam Stetford. ¿En dónde? Creo que está cerca del... No me recordaré el lugar. Un Ricardo Ford de hace 80 años. Más o menos, pero oculto. Pero con cierta curiosidad intelectual y cierta también curiosidad política. Después de que muere su mujer, él apoya a Uriburu, porque políticamente también, ¿no? Va desde ser revolucionario a ser conservador, igual que Lugones, ¿no? Que viste que tienen esta cosa que primero son revolucionarios, después son conservadores. Bueno, está exiliado en Uruguay y conoce a Clotilde Sabatini. Clotilde Sabatini, quien es la hija de Amadeo Sabatini, un caudillo radical, feminista ella y pedagoga, una de las primeras pedagogas del país, que funda el Consejo Nacional de Educación y también el primer estatuto docente, y se casa... Ella, cuando se casan, era muy jovencita, tenía 17 años, y él ya era un hombre mayor. Se casa con Clotilde Sabatini y tienen tres hijos. Uno de los hijos es Jorge Barón Visa, autor del Desierto y su Semilla. Es decir, Jorge Barón Visa se crió en este ambiente, con este padre que a su anterior mujer le había hecho un mausoleo... Un techo lleno de manteca. Un techo lleno de manteca. Excentricidades del padre y también las ideas de la madre, muy revolucionarias de la madre, viviendo entre Córdoba, Italia, Austria, Buenos Aires. Así se crea Jorge Barón Visa, que Alan Pauls tiene un retrato de Jorge Barón Visa muy lúgubre, de donde vivía en Esmeralda, en la calle Esmeralda, llegando a Retiro tomando whisky todo el día, toda una habitación negra, pintada de negra, con cortinas negras, chupando whisky y leyendo y escribiendo. ¿Qué sucede? Hay un hecho fundamental que va a marcar la historia de este libro. Pero, aunque no es el libro, marca la historia. ¿De Jorge o de Raúl? De Jorge. Y de Raúl también. Bueno, chicos, vamos acomodando la historia. Y de Clotilde Sabatini también. El 16 de agosto... ¿Es algo de Sabatini? No. No, no creo que sea algo de Sabatini. No sé si lo llama de Sabatini. ¿Puedo ver el libro y prometo no pedirlo? No, no, no. Después no sé si lo vas a pedir. El 16 de agosto de 1964, acá en Esmeralda, 1254, se estaban separando, estaban firmando el divorcio. Raúl. Sí, el loco. El loco. Y... Su segunda mujer. Su segunda, Clotilde Sabatini, la feminista y pedagoga. Y su hijo vivía enfrente. Le sirve un whisky a cada uno, Raúl, y cuando le va a servir el whisky a Clotilde, le tira el vaso en el rostro. Y no era whisky, sino era ácido muriático. Tranqui. Le... No aplaudan, chicos. Le... Después vamos... Bueno. Desintegrándole la cara. Hay violencias de género en el todo. En ese momento, en ese momento, en ese momento, los abogados se ponen como locos, lo llaman a Jorge Barón Visa, Jorge Barón Visa agarra el auto y la lleva a su madre al hospital, a los primeros cuidados de esa cara que quedó totalmente desintegrada. A partir de ahí... ¿Qué año esto? En 1964. Ah, ya más cerca. Sí, ya más cerca. A partir de ahí... ¿Qué hicieron en el hospital? Bueno, empezaron a reconstruirle la cara. Primero, lo cuenta todo el desierto y la semilla. ¿En serio? Ay, ese es el libro que yo... Ese es el libro. Ahora, ¿qué sucede? Lo tengo. Lo tengo. ¿Lo tenés? Mira vos, ahí juntando tierra. Es uno de los libros más... Yo sabía. Es uno de los libros... Yo creo que es uno de los mejores libros que veía la teatral argentina. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No, no, no. No le audan sin que ella justifique. ¿Por qué? Primero porque comienza con este hecho. Comienza con Jorge Barón Visa llevando a su madre el relato de cuando él atraviesa la calle Corrientes con la madre sin poder gritar, desintegrándose el rostro. Esos primeros días que la acompaña. ¿Cómo narra que después, al otro día, Raúl Barón Visa, agarra en ese mismo departamento, intenta colgarse del techo, falla, entonces agarra la 38 y se pega un tiro? ¿Se mata al otro día? Se mata al otro día de hacerle eso a la mujer. Y narra cómo después la lleva a la madre a reconstruir cual una obra de arte su rostro a Milán. Esto es genial. Sí, la lleva a Milán. Empieza a levantar mucho la novela. Sí, lo lleva a Milán y trata, la verdad que las descripciones que hace Jorge Barón Visa de la reconstrucción de la cara de la madre es como si... Él era crítico de arte, además, y no es un dato menor. Él era crítico de arte. Todo el reconstructor diciéndole un poco más de nariz, menos pómulo. En realidad está al lado de la madre viendo cómo se va reconstruyendo un rostro, que es reconstruir también una historia familiar, una historia... Y también tiene muchas implicancias políticas, el libro. El libro, a partir de esta historia que pareciera autobiográfica, lo que logra Barón Visa en el libro es dar un contexto, primero de la década del 30, hablando del padre. Después de la historia de la madre. Después también de la historia del arte, porque hay como una gran metáfora de que siempre el arte argentino va a solucionar sus problemas a Europa. Vamos a reconstruir una cara a Europa. Y después también, cierta... Esto lo dice María Moreno, es una idea que robo de ella, a mí no se me había ocurrido. Pero también hay cierto manejo de los cuerpos de las mujeres y elige Milán no por nada, porque ustedes recuerden que el cuerpo de Evita, la tumba pro-apócrifa de Evita, también está en Milán. Sí. Entonces María Moreno le da también una lectura al desierto y su semilla de cierta clase social que se compara con el peronismo y que no puede darle la cara al peronismo. Y también esta figura de los cuerpos de mujeres muy fuertes, como el de Eva Perón o el de Clotilde Sabatini, que era una pedagoga y una feminista, que también no se ataca materialmente a esa mujer, se le ataca la cara y la reconstrucción que hacen en Europa. El libro, aparte de que la historia es fascinante y que tiene todas estas implicancias, está extraordinariamente escrito el libro. Es el único libro que escribió Jorge Barón Viza. Después tiene otro libro que hablamos después del tema, que son las reseñas, retratos y ensayos que son también de lo más divertido, que son las críticas de arte de Jorge Barón Viza. Pero lo que sí, este relato que pareciera autobiográfico, es una novela de la reconstrucción, de la reconstrucción y de la construcción y narra apasionantemente. Nunca dice qué pasó, nunca hace referencia al hecho, pero el hecho está siempre presente en la reconstrucción de la cara de la madre. Lo que hace es no poner los nombres, hay nombres ficcionales, la familia es Gageac, Eligia Jageac, es el nombre de Clotilde Saratini. No se puede pronunciar Eligia Jageac. Así lo puso, y él es Mario Jageac. El desierto y su semilla. Este libro lo escribió Barón Viza en 1997, lo presentó en el Premio Planeta, ni siquiera estuvo entre los diez finalistas. Entonces él, medio diciendo, bueno, mi literatura no sirve para nada, agarró y se pagó por Simurg una edición propia, él autogestionada. Empezó a circular, el libro empezó a circular, y todo se empezó a volver loco, todo el mundo cuando leía el libro, porque les parecía una genialidad, hasta que Eterna Cadencia, por suerte lo acaba de reeditar, y en muchas, muchas manos, en mucha gente, igual que yo, si hay que elegir cinco libros en la literatura argentina, ponemos El desierto y su semilla de Barón Viza. Es excelente la reseña, hoy vino muy afilada. Si querés vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical, porque lo que encontré es una banda que se llama Bosques de Groenlandia. ¿Argentina? Es argentina, de Córdoba, justamente, son de cordobeses, y hacen un tema que se llama El desierto y su semilla, basado en la novela de Jorge Barón Viza. Después te voy a preguntar, vamos a la música, pero, ¿vos te habías preparado algo para después? Hablar un poquito de lo que no está permitido. Vos dijiste una de las cinco grandes libros, quiero saber los otros cuatro. Qué interesante la historia de Barón Viza. De Barón Viza, sí. Yo me voy a meter a investigar, sí, ¿qué pasa, Cacú? En arroba a Burundanga, Iván Medina dice, excelente como siempre, Gaby. Barcaza dice, pone llana sin alroque, está Burundanga, y senza parole. Chicho Pellegrini, me encantan las historias de Gaby Borrelli. Bien, Chicho Pellegrini, amigo nuestro. Sí, un beso, Chicho. Bueno, ¿qué más? Nos quedan pendientes los artículos periodísticos. hay otro libro de Jorge Barón Viza, porque Jorge Barón Viza fue periodista, escribió una sola novela, pero tuvo una vida como crítico de arte, como director de Arte al Día, una revista de los años 90 de crítica de arte, un gran también crítico literario. Caja Negra, editora, sacó un libro que se llama Por Dentro Todo Está Permitido. Bueno, que lo manden entonces. Caja Negra y Eterna Cadena. Yo estos dos me los compré. Caja Negra son amigos de la casa. Sí, pero no mandan más, mandaron uno. Bueno. Mandaron uno. A mí me mandaron varios. El de Jack Kerouac y la filosofía, ¿te lo mandás? No lo mandaron, querido. Jack Kerouac y la filosofía no. Están todos tuiteando, váyanse a cagar. ¿Y qué? ¿Acaso Panés tiene columna literaria o no? No, no se entiende, querida. No se entiende. No tiene ni columna literaria, tiene 1.500 seguidores, pero le llenan los libros. No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, por dentro todo está permitido, son las reseñas, los retratos y los ensayos de Barón Visa. Hay cosas buenísimas, por ejemplo, hay uno, a mí que me gusta mucho, que se llama el decálogo de la mala crítica. Sí. Donde dice cosas a los críticos literarios. Ejemplos. Ejemplos, por ejemplo. Bueno, aburrir siempre, no dar información del libro jamás. ¿No? Como si querés ser crítico literario en un medio de comunicación, siempre aburrí, siempre aburrí, que va a parecer que estás haciendo algo interesante. A ver, de un libro solo se habla para explicar al autor cómo debiera haberlo escrito. Privilegiar siempre lo negativo. No informar nunca al lector, aburrirlo siempre, no analizar nada. Los cheques se leen, los libros se ojean. Dice Barón Visa. Es muy bueno. Y el último dice, tenía un humor increíble, aceptar todas las invitaciones de las grandes editoriales, porque este rebusque de críticos me sirve solo hasta que publique mi libro. Entonces van a ver sus escritores pelandrunes, lo que es la literatura en serio. De este tenor son todas las, y las reseñas también, hay una reseña Frida Kahlo, que es muy buena. Después tiene unos retratos, como de la burguesía chota argentina, de Teté Custarot, de una de las falsas burguesías. Él que era un burgués de verdad, que era un oligarca de verdad. Y a todos esos impostores, esos pajarracos vestidos de... Sí, totalmente. Bueno, este libro también por dentro está permitido, lo recomiendo muchísimo, porque yo me divertí mucho, y además abre todo como un mundo, y otra mirada para acercar a libros, al arte, y también un poco la pluma de Barón Visa. Bueno, qué interesante ese compilado, no había salido nunca, digamos. No, este salió hace unos años, no había salido nunca. Él cuando se suicida, Barón Visa termina suicidándose en Córdoba, en el 2001. Se arroja a un balcón, igual que Clotilde Sabatín y su madre, que años después de la reconstrucción de... Barón Visa también termina suicidándose. Pero qué cosa, teniendo tanta guita, poder, talento. Dice algo muy llamativo, acerca del suicidio, cuando él saca la propia edición del desierto y su semilla Barón Visa, dice, una gran corriente de consuelos afluyó a Samy cuando se produjo el primer suicidio en la familia. Cuando se desencadenó el segundo, la corriente se convirtió en un océano vacilante y sin horizontes. ¿Cuál fue el segundo, la mamá? El de la madre. Después del tercero, el de la hermana, escuchen esto. ¿O la hermana de él? La hermana de él. ¡Ay, Dios mío! Ya es como un imán, bueno, tantos suicidios. Es como que te tenés que suicidar vos también. Escuchen lo que dice, porque dice, después del tercero, las personas corren a cerrar la ventana cada vez que entro en una habitación. Está más de tres pisos. En secuencias como esta, quedó atrapada mi soledad. Uf. Por lo demás, nací en 1942, me formé en colegios, bares, redacciones, manicomios y museos de Buenos Aires, Fredimburgo, Rosario, Villa María, La Falda, Montevideo, Milán y Nueva York. Leymann traduje a Proust. Viví 30 años de mi trabajo como corrector, negro, periodista, desde publicaciones de sanatorios psiquiátricos hasta revistas de alta sociedad y crítico de arte. Así se presentaba Jorge Barón Visa, que terminó suicidándose en el año 2001 y fue el cuarto de esos suicidios. Como recomendación, aparte de esto, si quieren ustedes profundizar, bueno, estos dos libros, Cristian Ferrer, sociólogo, tiene un libro muy interesante sobre el padre, sobre Raúl, el inmoralista, y Alan Pols hace un retrato muy, muy bueno de Jorge Barón Visa, como un perfil así. ¿Un libro? Está en un libro que se llama Los Malditos, donde hablan de escritores malditos latinoamericanos y es un perfil, pero en internet creo que está ese de Alan Pols. Bueno, quedan los cinco libros, dijiste, ¿uno es el de Barón Visa? ¿Los otros cuatro cuáles son? Bueno, a mí me gusta, para mí una de las grandes novelas de la Argentina es La invención de Morel de Adolfo B. Casares. Es un gran libro para una gran historia de amor, pero además que tiene mucha ciencia ficción. Es como una gran novela a la que vuelvo todos los años. Después soy fanática, muy, muy fanática de Osvaldo Lamborghini. Es como mi escritor de cabecera porque reúne irreverencia, sexo, política y poesía. Y bueno, tanto el Fior. A mí me gusta mucho un pequeño cuento de él que se llama La causa justa, donde todo comienza, es una reflexión casi lingüística, todo comienza por una reunión de amigos que trabajan en una empresa que van a jugar al fútbol y a uno le dicen culón. Entonces dale el culón y a otro le dice, cuando todos se ponen en pedo, dice, che, si yo fuera puto, ¿sabes cómo? cogería. Dice que los tipos se dicen eso todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y entonces hay un chino, un japonés, perdón, un japonés que entiende literalmente esa frase, no entiende la metáfora. Entonces le dice, no, no, si vos dijiste eso es porque lo tenés que hacer y porque tenés ganas de hacerlo. Entonces hay toda una reflexión acerca de la metáfora con algo muy sexual, argentino, cotidiano. Ese es Osvaldo Lamborghini, que además tiene El Fjord, que también es una de las novelas más políticas de la Argentina. Muy grosso, pero ¿tiene tanta obra? ¿El Lamborghini? Sí, el Lamborghini tiene la obra. Y difícil. Es muy difícil. Es difícil de leer. Sí, La Causa Justa no es tan difícil. En Página 12, vienen en Página 12 que salen en el verano esos para leer en la playa, unos experimentos, hicieron como una versión reducida de La Causa Justa y se lee bastante bien. ¿Qué versión es reducida? Y sí, hicieron una versión. A mí me interesa que se lea Lamborghini, no me interesa que vaya a comprar el... Pero la versión reducida, creo que le editan partes. Claro, le editaron partes y armaron... No lean así, no se llaman. Y armaron un poquito. Pero por ejemplo, el que va a leer... Lamborghini para niños. Claro, es como un Lamborghini para niños. Si vas a leer eso, después por ahí vas al Fjord o vas a la poesía de Lamborghini, que a mí también me vuelve loca, la poesía de la... El espíritu se traba en las entrañas. Dice Lamborghini. No, ahí se traba todo. Bueno, Vio y Casares, claro, Vio y Casares, Lamborghini, a ver qué otra... Bueno, Sara Gallardo, vamos a hablar de Sara Gallardo un día que me parece una gran... ¿Está a la altura de Sara Gallardo? ¿Está a la altura? Una escritora olvidada. Bueno, ¿vieron la estación Ángel Gallardo? Sí. Bueno, era la hija de Gallardo, que era un biólogo y ella era una gran escritora. Y de Borges que arrancaste el bloque hablando... Pero pará, que no dije nada. Lo único que me sé de Sara Gallardo que es la hija de la estación del subte. No soy fanática de la literatura. Estuviste 10 minutos, 15 minutos hablando de Borges cuando empezó el bloque. No, después, últimamente soy fanática de Abrir la Cabezón Cámara, que me parece la mejor escritora argentina. Ay, sí, no me habló más. ¿La metes entre los cinco? La meto entre los cinco sin lugar a dudas. Porque además viene la tradición lamborguñana. Sí, y yo leyéndola en el subte casi vomito real. Había una combinación que estaba muy abrigada. Y el olor culo del subte. No, bueno, estamos en el rincón diliterario. Pero me bajó la presión real, lo estoy diciendo como un halago. ¿Qué es lo que más quiere ella que generar vómito? Para mí, la literatura que te pega así, una trompada. ella está en el cuento este Le vi la cara a Dioses. Sí, Le vi la cara a Dioses. Va relatando cómo tienen secuestrada a una chica para la prostitución y va relatando todo lo que le hacen y todo lo que ella siente y todo lo que... Te desmayás, querido. Mamá. Te desmayás. Después también podemos hablar de otra que me gusta mucho que es Libertad Dimitrópolis que es una salteña que también... Salteña. Salteña. Una novena que me gusta. Y la verdad que estoy pensando el quinto. La verdad bueno, el deseo de sus semillas seguro. El deseo de sus semillas de varón visa seguro entra entre lo mejor de la lectura argentina. A mí me lo dio, me lo regaló mi madre cuando yo era muy joven y no sé qué pasó, leí dos páginas y lo abandoné. Ahora lo voy a agarrar con todo. Sí, es un libro, a mí una crítica literaria me decía el otro día cuando hablábamos de varón visa, me decía, yo lo empecé tres veces y lo tuve que abandonar. Porque comienza muy fuerte el libro, comienza muy fuerte. No sabía que era del 98, yo pensé que era más... Claro, en el 97 él lo presenta al planeta. El primer capítulo comienza así, en los momentos que siguieron a la agresión Eligia estaba todavía rosada y simétrica, pero minuto a minuto se le encresparon las líneas de los músculos de su cara, bastante suaves hasta ese día a pesar de sus 47 años y de una respingada cirugía estética juvenil que le había cortado la nariz. Aquel recortecito voluntario que durante tres décadas confirió a su testarurez un aire impostado de audacia se fue convirtiendo en un símbolo de resistencia a las grandes transformaciones de los ojos y el perfil de las mejillas que estaba operando el ácido. Los labios, las arrugas de los ojos y su perfil iban transformándose en una cadencia autofuncional. Una curva parecía en un lugar que nunca había tenido curvas y se correspondía con la desaparición de una línea que hasta entonces había existido como un trazo inconfundible de su identidad. Así empieza. Así comienza y después cuando comienza a decir los colores, está cuatro páginas para hablar de los colores que empiezan a aparecer en la piel producto del ácido y después los injertos que se había hecho. Para tapar caño el ácido muriático. Claro, no sabés lo que puede hacer en un rostro, lo desintegra, realmente lo desintegra. Ay, bueno. El desierto y sus semillas. ¿Cómo se consigue ese ácido? No, lo compras para una ferretería. Ferretería. ¿Ferretería? Dicen que no fácil. Sí, para usarlo en lo que corresponde. Bueno, pero no. Pero ya, los biógrafos no, en realidad lo que tiró es vitriolo, ácido corrosivo, muriático, clorídico, ácido sulfúrico. No se sabe cuál de estos era o si son lo mismo. Yo de ácido no sé, pero parece que le tiró ácido sulfúrico en la cara. Vitriolo. Mientras le servía whisky a los abogados, pum. Claro, hay un momento de confusión. Es buena, tenés que incorporarla. Pero me sorprende esto, porque vos no podés comprar veneno tan fácil, por ejemplo. No, no, pero lo que dice Cacu, esto está pensado para otro fin. Y el veneno por ahí para ratas tampoco es, es como el poxirrano lo pueden comprar a los niños, ponele. Pero este tipo tenía 80 años cuando jugó a la ferretería. Además, yo voy a una ferretería ahora y traigo un camión lleno de frascos de cosas que todas te van a hacer mal. Tiner, esto, lo otro. Además, Raúl Barón Viceraduillo, que si te los comés te morirá. Compré un clavo y un martillo y te lo clamo en la frente. Te mata. Además, Raúl Barón Viceraduillo de medio Córdoba tiraba manteca al techo. Voy a conseguir lo que quisiera. Hay otra anécdota que quiero contar esta anécdota porque ahora la cuenta también ahí en Por Dentro Todo Está Permitido, que es una voz japonesa, es como un haiku japón, o viene de ahí, de una filosofía oriental, donde, bueno, por dentro está todo permitido, ¿no? Afuera hay límites, por dentro está todo permitido, como hablar de la imaginación, de la fantasía. Hay una anécdota muy terrible. Jorge Barón Viceraduillo tenía 23 años cuando sucedió esto, cuando lleva a su madre al hospital, su padre se suicida, ¿y cuál había sido el último deseo de su padre? Que lo cremen y que sus cenizas las lleven al mausoleito que le había hecho de 82 metros en Córdoba de su primera mujer. El hijo deja a la madre internada acá en Buenos Aires reconstruyendo la jeta y agarra las cenizas del padre y se va al mausoleo a Córdoba a tirar la ceniza de su padre como último deseo. En el momento que hacen un pozo, el mausoleo tenía mucho cemento, entonces no encontraban un pozo, van con un amigo, hacen el pozo. En el momento en que van a arrojar las cenizas, viene una ventolina de esas que hay en Córdoba y todas las cenizas No podés agarrar más las cenizas hasta que recopilás todo de vuelta todas las cenizas se le quedan en el cuerpo de Jorge Barón Misa. ¡No! Sí, hasta tal punto que él dice tragar y que en el, esto lo cuenta en la autobiografía de la boca le quedó la ceniza. Le quedó la ceniza. Y con tanta bronca y tan rápido tenía que volver a Buenos Aires a ver a su madre que no va a bañarse directamente con toda la ceniza del padre se toma el bondi desde Córdoba y viaja toda la noche con la ceniza de su padre en el cuerpo hasta Buenos Aires. No lo aplaudan es terrible cada vez hay más gente en el control Bueno todo esto está todo escrito y bien y no contado mal por mí por Jorge Barón Misa No te creas porque solo uno film dice está buenísima la columna no puedo bajarme del auto Es verdad yo me la seguí toda entera Sí Bueno Lean los libros porque están fascinantes Están fascinantes Sabés como yo puedo mirar a la Borrelli y irme por el señor a otro lado querido y entendí todo qué mató a quién cómo se mataron cómo fue quién le pegó a quién la primera la segunda mujer todo sé Es muy tipo Narciso Añez Menta la historia Sí la verdad que sí Es uno de los Por favor la cara que me ha dado conocido De construcción de cara Es uno de esos esos reatos de malditos latinoamericanos de esas historias de decadentismo que se mezclan muchas cosas Buenísimo y aparte el decadentismo que está siempre presente en el programa Nos vamos con música ¿no? Sí la pasé muy bien en Montegrande el sábado Grande Montegrande la ciudad natal de Javi Borrelli Sí de Guilespi también De Guilespi también de todos los Borrelli La pasé muy bien fuimos a ver a los Babasónicos que no tocaban hace 24 años en Monteveral Qué bárbaro ahí en un teatro que es nuevo Muy bien Así que bueno y cuando estaba escuchando Chico Dandy bueno Fizz en realidad escuchaba Chico Dandy pensé en Jorge Barón Visa que era un Chico Dandy 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 que era un Chico Dandy